La historia de mi vida Buscando la verdad Pero doy todo por sentado Los celos en su alma Porque cosas falsas Aman mi compañía Y yo sé que él sabe Que soy un gran de Y la mata por dentro Para saber que soy contento Con otro chico Puedo verlo morir No deseo hacer esto más No deseo ser su razón Siempre que salgo por la puerta Muere poco más de tu interior No deseo lastimarlo más No deseo quitarle su vida No deseo ser Una asesina Lo siento en el aire que vamos a discutir Preparándome para otra cita No deseo que hay fielidad Con los celos Pregunto si voy a estar tarde Le digo estar en tiempo Voy a hacer el bien Una mentira que no tenía que decir Porque ambos sabemos Siempre que salgo por la puerta Siempre que salgo por la puerta Muere poco más en su interior No deseo lastimarlo más No deseo quitarle su vida No deseo ser Una necesidad Mi amor Su confianza De tomar un alma Y ponerlo en la cabeza Terminarlo todo No deseo hacer esto No más No más No más No más No deseo hacer esto más No deseo ser su razón Siempre que salgo por la puerta Muere poco más en su interior No deseo lastimarlo más No deseo quitarle su vida No deseo ser una asesina Una asesina Sí